Solo voy a revelar algo contundente y estremecedor que lo tengo aquí. Vine como a la Jara Burgos, con los papeles en las manos y en original. Solo voy a revelar eso al final, para que Yomaira vea que la vida da mucha vuelta. Entonces el video por el que se armó el lío es Yomaira el que le quita la tapa y cuando se le quita la tapa, ¿qué aparece? Ministerio de Educación. La mochila que tú presentas en el hemiciclo en la Cámara de Diputados no tiene el Ministerio de Educación, Yomaira. Concho, qué pifia, tan tolpe, qué estúpida fue la persona que te recomendó que hiciera eso. ¿Por qué búsquete una del Ministerio de Tapas, para cuando la destapes digas ¡Fue un error! ¡Ay, míralo aquí! ¿Entiendes? ¡Un error! Pero no, te lleva una que no tiene el nombre del Ministerio de Educación. ¿Tú me estás entendiendo? Por lo demás, Yomaira, y te la voy a presentar en un momento. Lleva unas facturas que no cuadran, qué desgracia, ¿eh? Qué mal manejado está ese caso. Las facturas que ella, las mochilas que ella compra, esa factura dice a 200 pesos por unidad y la que compra el Ministerio de Educación a través de Navíe cuesta 394, 395 pesos. ¡Cóncholes! ¿Por qué creen que somos tan idiotas? Es verdad que hay muchos dominicanos que tal vez no entienden. Pero no somos todos. Esos son de los otros errores. El lloriqueo se vio simulado, Yomaira. Cuando se va a actuar, tú te preparas psicológicamente, mentalmente, para que todo fluya y se vea original. Un montaje. Y así no se puede. Entonces, tengo todo. La importación del combustible, lo de las Ede, lo tengo en mis manos ya. Incluso algo personal, lo de la esposa de tu hermano, tú sabes, Danilo, con fotos, vainas reveladoras, estremecedoras, que si las saco, se prende de este jodio país. Porque algún día se va a saber por qué matan a Juan de los Santos. Sí, eso fue una soberbia, un error de Juan de los Santos. Por sinvergüenza lo mataron, por abusador lo mataron, por acorralar a un hombre que le sirvió y que él usó. Y entonces después lo estranguló y lo desesperó, lo mató. Pero no quiero hablar de ese caso hoy, de Juan de los Santos, de Yomaira. Los errores que cometió esta muchacha, innecesarios. Mira ahora, Yomaira, ahora tengo para darte. Duro, ¿eh? Te doy. La dejaste. La dejaste. Cómetelo. No, no me come. ¿Qué es lo que me va a comer? Una rubia bruta. Sin talento, sin capacidad. Soberbia, arrogante, prepotente, endrogada de poder. Puede con un hombre sobrio, ecuánime. Inteligente puede, no puede. Nada más una sola opción, tiene matarme. Nada más. No tienen otra. Incluso, quiero un camarógrafo aquí. Quiero un camarógrafo que me siga aquí. El logo de la institución, por favor, no lo presente. Es más, yo lo voy a tapar. Déjame como lo tapo. Solo me van a presentar. Ok, voy a tapar el logo de la institución. El contrato, ¿ok? Original. Dame, ama, donde esté el monto de lo que está sacando Yomayra de esa institución. Venga. Venga conmigo. Venga aquí. Yomayra, para que tú veas nada más que tengo con qué darte. Solamente. Eso es lo que quiero mostrar. Voy a preservar esto. Y otras cosas más que voy a decir ahora. Tengo los contratos a la mano aquí. Tapo la institución. En el logo. Vamos a ver. 4 millones 59 mil 630 con 40. Bien. Gracias, señor doctor. Entonces sigue para acá abajo. El logo no, por favor. Que yo voy a mostrar ahora el original. Todo, todo. Hola, original. Dale para abajo. Sígueme, que yo vaya ojeando el contrato. ¿Está bien? Ok, yo sigo ojeando. Déjame a mí ojear, por favor. Tú solo me sigues. Ahí se ve un poco. Pues el sello. Ok. Vamos a ver. Sígueme. Ahí está. Yomayra, te voy a dar el número de contrato ahora, ¿ok? Para que tú veas, mi amor. Mira, ahí está. Ahí está. Vamos a llegar hasta la firma de ella, ¿ok? Seguimos ahí. Seguimos yendo. Seguimos yendo. Van cinco páginas. 6. 7. 7. 8. 9. Y la firma. Vamos para la firma ahora. Ah, no. Tiene 10. Tiene 12. Ok. Y aquí la firma, señor. Sígueme aquí. Vamos a ver cómo dice ahí. A tal dedo mío. Sígueme ahí. Lucía Medina Sánchez. Firmado por ella. Lucía, lo tengo en original. ¿Ok, mi amor? Ahí está. Se lee bien, ¿ah? Lucía Medina Sánchez. El contrato tiene 12 páginas, por si no te acuerdas, Yomaira. Y aquí está el monto. ¿Se vio? Bueno, si se vio no importa. ¿Vale? ¿Por dónde está aquí? 4.059.630,40. Venga aquí, mi señor director. El contrato es... Suerte que cambié los lentes hace unos días. Estoy viendo nítido. El contrato es... Y dice la gente que me queda bien el telente. Dice que veo más linda, Yomaira. Ella es bonita. No sé si porque a mí me gustan las rubias, pero ella es bonita. El contrato es... Número. Empieza con la fecha. 2015. 0.57. 2015, Yomaira. 0.57. Ahí tú recibes de esa institución 4.059.630,40. Pero también, Yomaira, son dos. Vamos a dejar este en reserva ahí porque se va a ver demasiado el asunto. Pero pudiera... El monto... No, no, también. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Yomaira, tengo lo del plan social. Tengo lo del Ministerio de Salud Pública. Tengo lo de... ¿Cómo que se llama la otra institución? Fomper. Fomper. Ay, gracias. Exactamente. Tengo Fomper mis manos también, Yomaira. Mi original. Y yo solo le voy a dar un consejo y no vamos a la pausa porque tengo que recibir el invitado. Pero primero veamos las imágenes que están ahí, sí. Porque le voy a dar un consejito que es importante para cerrar ya. Para cerrar. Aquí tenemos... Miren esto, señores. Se ve bien, ¿no, verdad? Porque yo lo tengo a distancia. Donde está la rayita azul, ¿no, verdad? Dice que el precio es a 200 pesos la unidad. Cada mochila que Yomaira compró en el mismo lugar que compró Inavíe, en representación del Ministerio de Educación, ahí dice que Yomaira compró a 200 pesos la unidad. Deme la otra, entonces la del Ministerio. Y el Ministerio la compró a 394 pesos. Punto que yo cuento. 395. Yomaira ha destapado un escándalo de corrupción en el gobierno por querer defenderse ella. Para ver si no estamos entendiendo, ¿eh? No sé si me voy a entender. Oiga, señor director. De lo que se trata es que Yomaira compró, en el mismo lugar que compró el gobierno, a 200 pesos la unidad, en la fatura que ella presentó. En la que tiene el Instituto Nacional de Estabilidad... De, déjame ver... De Bienestar Infantil. 394. Esa, mírela ahí. Ellos compran a 394. Y Yomaira, la anterior, compra a 200 pesos. Deme la anterior, para que el mundo lo vea eso. Para que el mundo vea eso, miren eso. A 200 pesos compra Yomaira. Es decir que lo que ha... Ella en su defensa... Por eso digo que está mal asesorada. Por eso digo que está mal asesorada. Se va a suicidar esa mujer. ¿Van a permitir que se suicide? ¡No! ¡No! Hay que ayudarla. Ella, por defenderse, ha destapado un escándalo de corrupción. Una sobrevaluación. En Inavíe, una sobrevaluación. Es lo que ha hecho. Destapar otro escándalo. En el gobierno de su hermano. Concho Yomaira, ¿y a dónde que va a llegar? Pero no se queda ahí. Déjame dar otro regalito. La empresa es falsa. El comprobante fiscal que está en la fatura, y digo el número. ¡Ay, Dios mío, hombre, no! Yo, Maira, dale gracias a mi mamá. Señal, gracias. Mira, parece que te quiere. O tú le caes bien. El número de comprobante... O RMC, perdón. 131... 131... 09-16-95. Hasta hace un momento era falso. Y traigo aquí en primicia que ya le hicieron un registro mercantil, un registro de comprobante fiscal, un número, a la empresa. Se lo habilitaron ahorita en la DGI para ayudar a salvar la situación. Quíteme el cintillo. Miren lo que dice abajo cuando entramos. Cuando entramos, el número de comprobante fiscal de esa empresa. ¿Usted sabe qué dice abajo? ¿Lo pueden ver? Se lee, ¿verdad? Dice, el número de comprobante fiscal ingresado no es correcto. Abajo al final, ¿lo ven? Léanlo conmigo. ¡Ay, Dios! Mírenlo abajo. El número de comprobante fiscal no es correcto. Exactamente porque es falso. Es exactamente así. Pero venga, mi señor director. Yo le mandé hace un momento al rubio, mira ahí a su WhatsApp, el número que le crearon en la DGI hace un momento. Dámelo ese, rubio. Dijo, tiene ahí o búscalo. Ahí está. Mírenlo ahí. Ayer era incorrecto. Diablo, son unos atracadores estos tigres. Era incorrecto ayer. Y mire, ya hoy le generaron un registro de comprobante fiscal a la empresa Jesús. Ay, ay, ay. Quieren atracar a este pueblo. Así no se puede. ¿Eh? ¿Ustedes están escuchando? Ayer era falso. Le presenté. Hola. Dame, vuelve atrás. Vuelve el falso. Y ahora tiene el comprobante fiscal. Vuelve el falso. Mírenlo ahí. Dale. Ay, Dios. Estos muchachos son tremendos. Ahí está el falso. Lean abajo al final. Lo dice. Ingresamos. Ahí está la página del gobierno. Mírenlo ahí. En la DGI. Ingresamos ayer ese número comprobante y el RNC y me dice que es incorrecto porque no existía. Y hace un momento le habilitaron. Ahí está. Le habilitaron entonces el número con comprobante fiscal en la DGI. Ahora sí tiene la empresa. Es decir, la empresa que se prestó a este atraco vulgar descarado, a este robo, a este saqueo al pueblo dominicano. Entonces, finalmente, yo me voy a parar. Para irme a la pausa y decirme invitado. Yo, maestro, van a hacer fracasar a Danilo. Lo van a llevar a hacer lo que hizo don Antonio Guzmán Fernández. A darse un tiro en la sien en el Palacio Presidencial. Tómenme la palabra, por favor, los familiares de Danilo. Que no son su enemigo. Lo estoy diciendo de verdad esto. Van a llevar a Danilo Medina a suicidarse. ¿Por qué se mata don Antonio Guzmán? Por lo mismo que está haciendo la familia de Danilo Medina ahora mismo en el gobierno. Y no voy a decir qué. Lo mismo. Y cuando Salvador Jorge Blanco lo amenazó que de que se instalara lo iba a meter preso porque tenían diferencias personales y políticas también. ¿Qué hizo don Antonio? ¡Puf! Y se dio un plomazo en el palacio, en el despacho del Palacio Presidencial. Y a Danilo Medina y a Humaira, a Lessie Medina, a Milciade Medina, no lo pueden llevar ustedes hasta ahí. Pausamos. Gracias. Gracias por ver el video.